Hola, mi nombre es Guillon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablarles del proyecto de la semana, llamado... Vía de Vágala. Evelyn, nosotros tenemos una amplia cartera de proyectos residenciales que van de 50 mil dólares hasta el precio que usted pueda pagar, pero especialmente queremos hablar de Vía de Vágala porque hemos visto que ofrecen muchísimas cosas que yo sé que los clientes están interesados en saber. Nosotros queremos hacer un top 5, un top 5 del punto de vista de la mujer y un top 5 del punto de vista de un hombre. Así que empecemos contigo, Evelyn. Bueno, lo primero que me gusta del proyecto es que, uno, el precio. 117 mil 500 por todo lo que ofrece la casa en cuanto a acabados y espacios me parece fantástico. Para mí, el punto número uno son las partes de las modificaciones de la casa. La casa se puede modificar muy fácilmente, especialmente que tenemos uno de los estacionamientos bajo techo que se puede convertir en un garaje donde tú puedes tener tu puerta corrediza y adentro tener tu carro totalmente privado y los alrededores de las paredes los puedes convertir en un depósito. Y si no quieres utilizar eso, pero quieres ampliar la cocina, lo puedes hacer. Y también puedes ampliar la sala comedor. Así que es una casa diseñada para que puedas ampliar según tu necesidad. Mi punto número dos sería que este proyecto se encuentre ubicado a 12 minutos del centro de David, muy cercano a Price Mart, muy cercano a supermercados, centros comerciales y colegios. Y por lo tanto, pues la cercanía es muy buena con la ciudad de David. En el punto número dos para mí, yo cuando compro la casa, yo no quiero meterle un centavo más en modificaciones. Yo quiero meterle la plata a la nevera, al sofá, al televisor, a las cosas que necesite. Esta casa en sí no tienes que meterle un centavo. ¿Por qué? Porque los aleros ya vienen con su cielo raso de PVC. En el baño, la puerta que se para bañarse con el inodoro ya viene con la casa. No tengo que pagar extra para subir los azulejos en el baño o en la cocina. Y también no tengo que invertir más en cambiar la puerta de seguridad. La que trae es totalmente funcional. Mi punto número tres está relacionado con el espacio de áreas verdes que tiene el proyecto. Cuenta con un área de parque para niños y adultos que está realmente bonita, elaborada y se encuentra verde durante todo el año, aún en verano. En el punto número tres para mí, tiene que ver también un poquito con los acabados. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos gustos. La ventaja de este proyecto es que yo puedo ir a Premium Center y ahí voy a tener para escoger el granito, para escoger el azulejo que va en la pared, si quiero la cenefa. Entonces, no todas las casas tienen que ser idénticas. Yo la puedo personalizar de salida a mi gusto. En el punto número cuatro, es importante resaltar que este proyecto cuenta con un tanque de reserva y la fluidez del agua es durante todo el año, los 12 meses del año, aún en temporada seca. Y pues con los problemas de agua que hay en la provincia de Chiquil, creo que es importante resaltar que este proyecto cuenta con el suministro, los 12 meses del año. En el punto número cuatro para mí, es otra modificación que tal vez, esto sí no se puede hacer, tal vez en muy pocos proyectos. En este lo puedes hacer. ¿Qué es? Hay personas que quieren tener su cuarto principal en la parte de adelante. Unos clientes me dijeron, no, yo lo quiero adelante porque adelante yo puedo vigilar a mis hijos si se salen. Hay otros que es totalmente opuesto, dicen, yo quiero la parte de atrás porque quiero privacidad. Adivinen que en este modelo, en el modelo junior, lo puedes escoger. Y el punto número cinco para mí, más importante, es que en la entrada del proyecto van a encontrar una garita que cuenta con seguridad y pues que es importante para todos los residentes, la seguridad de ellos. Y en el punto número cinco para mí es muy importante la ubicación y transporte. ¿Qué significa esto? Que esta urbanización, Villas de Vágala, está a un minuto de la Panamericana. Si de repente usted tiene una señora que quiere que le venga a cocinar, le venga a limpiar, a cuidar a su hijo, es muy fácil para ella llegar a su casa. No le va a poder dar la excusa de que está muy lejos y entonces tiene que pagar taxi y te va a subir los costos. Y si quiero moverme con rapidez, a un minuto de la Panamericana puedo ir a David, puedo ir a Bugaba o me puedo ir simplemente a la playa. Así que la ubicación es una ubicación muy céntrica para moverse rápido. Y como ya pudieron ver, conocieron los cinco puntos y ventajas desde el punto de vista de hombre y mujer, por qué elegir y comprar e invertir en Villas de Vágala. Al contactarnos puede solicitar su visita guiada para visitar el proyecto. Si necesitas más información, nos puedes inscribir, también suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale clic en la campanita para que te enteres siempre de las cosas nuevas que vamos sacando. Y recuerda que en Prestige Panama Realty, la prioridad eres tú.